Mariana, cuéntame, ¿estamos bien con el desafío? Estamos bien. ¡Súper! Mi mente está en el príncipe. ¡Eso! Focus, concentrada, concentrada. Concentrada. Continuamos, vamos por 30 segundos dentro de la jaula y la pregunta es... Sobrenombre con el que era conocida Jenny Rivera. La reina. La gran señora. La leona dormida. La tarea curí. Yo creo que aquí sí uso el comodín. ¿Crees que se la sepa tu cuñada o quieres cambiar la pregunta? Que se la sepa mi cuñada. ¿Sí? Sí, para que venga contigo también. Sí, hacemos el cambio de rol. ¡Hombre, qué amable! Eso se puede, ¿no? Pues sí, claro. Para eso son. ¿Quemamos el comodín de cambio de rol? Así es. En la tercera pregunta estamos quemando el primer comodín. Vamos a realizar un cambio de rol. En ese cambio de rol, Ringo, no podemos emitir comentarios, no podemos intercambiar miradas, simplemente tomamos un rol para el otro. ¿Estamos? Estamos. ¿Cuándo me indiques, Adi? Rafa, ella está más que lista. Ya. Mariana, aquí te espero. Ringo, a la jaula. Ahí voy, príncipe. Hombre, Mariana, muy buen trabajo. Felicidades. Gracias, príncipe. No, de nada. Desafortunadamente perdimos el comodín de cambio de rol. Nos queda el cambio de pregunta. Según Ringo, tú sabrías la respuesta. Vamos por 30 segundos dentro de la jaula. Y la pregunta es... Sobrenombre con el que era conocida Jenny Rivera. La reina. La gran señora. La leona dormida. La tariakuri. Nos vamos por la gran señora. Guardamos el otro comodín. Sí. Tu respuesta definitiva es... la gran señora. Conservando el comodín de cambio de pregunta. Vamos por 30 segundos dentro de la jaula. ¿Será la única oportunidad que tenga Ringo de visitarla? La respuesta es... ¡Perfecta! ¡Claro que sí! ¡Nuestra diva de la banda! ¡Venga, Mariana! ¡Díjeme a tu cuñado! ¡Allá va! ¡Vamos, Ringo! ¡Vamos, vamos! ¡No te cuenta que es Daniela! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Quién estás? ¡Ya, ya! ¡Corre, corre, corre! ¿Con qué se va? ¿Con qué? ¿Con lo que tú quieres, Ringo? ¡Agarra un combo pegadito al cuarto, por favor! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí va, Ringo! ¡Vamos, Ringo! ¡Vamos, vamos! ¡Cómo lo hiciste, señor! ¡Se escapa! ¡Bájate! Así es, pegaditos todos los regalos. ¡Segundos, tres, cuatro, el portachón! ¡Mira nada más! ¡Válgame, Dios, a ver! ¡Una cafetera! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya no te voy a invitar café. Ya tienes el tuyo. Ya lo tienes. ¡Una tablet! ¡Súper! ¡Bien, bien, bien! ¡Una pulidora para cuando saquen ese carrito! ¡Puede ser! ¡Dale, que me hace falta para mi otro carro! ¡Eso! ¡Está bien! ¡Y un microondas! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Para las palomitas! ¡Adi, con cuánto se escapó Ringo! En este escape se llevan... ¡8,600 pesos de brano! ¡Bravo, bravo! Gracias por ver el video.